Que es una historia orientada a eventos, pues a mi entendimiento es una forma no lineal de contar una historia la cual irá avanzando a medida que se cumplan ciertos requisitos. ¿Qué serían esos requisitos? Por ejemplo tener 10 miembros en una comunidad. Matar 20 zombies con armas de fuego. Matar un zombie salvaje, etc. Incluso el juego tiene un sistema de puntos. Esto también se podría usar para este sistema. Pues cada requisito denota que el grupo ha alcanzado cierta fortaleza y que está preparado para un evento de historia. Actualmente en State of Decay esos requisitos sirven para habilitar personajes especiales, yo propongo esa misma lógica para contar la historia ya que el juego es de por si autosuficiente sin ella y no necesita ser lineal. De esta manera también se contará una historia que encerraría una X cantidad de niveles como por ejemplo 80 niveles, ya que no se basa en niveles sino en requisitos. ¿Estos requisitos pueden ser consultados? Por lógica deberían ya que no delatan que es lo que va a suceder. Pero si nos gustan las sorpresas es mejor no hacerlo. ¿Cómo cuento una historia sin personajes fijos? Bueno sería básicamente de la siguiente manera. Algunos personajes, quizás los que tengan más habilidad o que destaquen en misiones, etc. adquirirán un rol. Sería interesante que nos mostraran estas etiquetas dejando trabajar a la deducción del jugador. Ya que al saber directamente se podría dilucidar fácilmente una muerte destinada en la historia. Por rol me refiero a si es el líder, si es el consejero, su mano derecha, su mano izquierda. Todos los personajes pueden morir en eventos fuera de la historia. Por lo que si alguien muere el rol lo adquirirá otro personaje. Los eventos de historia pueden ser pasivos o activos. Llámese un evento pasivo a una escena en la que no se puede tomar acción, mas si tomar una decisión para moldearlo. Y activo a un evento cuando si se puede tomar acción. Por ejemplo un ataque por parte de otro grupo, o ante una decisión un evento pasivo podría pasar a activo. Ejemplo. Un grupo te asalta en medio del camino si eliges entregar tus pertenencias no pasaría nada en teoría, pero si te resistes el evento pasa a ser activo y deberás liarte con ellos. Aquí estás a tu suerte. Por estos nuevos eventos que deberían aparecer sería muy interesante poder salir de una comunidad con varios integrantes y no solo dos o tres como ocurre actualmente. Ahora si la historia no es lineal. ¿Podrían dos sagas diferentes cruzarse? Pues la verdad sería interesante quizás no todas pero sería buena idea. Tener una saga en medio de otra. Pondría los pelos de punta al jugador. Esto si depende de que requisitos se manejen ya que estos deciden cuan lineal o no será la historia. Asimismo en el juego funciona muy bien con los personajes desbloqueables ya que estos no aparecen en un momento fijo. El otro día estaba jugando Breakdown y la zona estaba invadida por varias infestaciones habiendo todo un barrio marcado con el típico rojo sangriento. ¿Qué sucedería si se aplicara la misma fórmula en cuanto a puestos enemigos de otros grupos considerados hostiles a los que haya que eliminar como si se tratara de una guerra en la que ganar esos puestos? Pudiendo como con las hordas utilizar el sigilo o mandarse a lo rambo. Esto sería épico. La dificultad de un enemigo no zombie. Es discutible. El desacuerdo de muchos de no incluir esto en el juego se da porque un player humano es casi imbatible. Pero no es la idea que un NPC sea así de difícil. Podrían ser tan difícil como un zombie si se trata de NPC con armas melee y si son NPC con armas de fuego solo tan difícil como cualquier personaje con arma en un juego con historia. Citemos un ejemplo. Resident Evil 6 o The Art Racing 3. Restringir accesos en el mapa hasta alcanzar cierto nivel o etapa en la historia podría no verse tan mal, de hecho el juego gana cierta monotonía cuando el mapa se conoce de pies a cabeza aunque las misiones no sean las mismas. Est